Tú vente a México, vente a México, vas a ver, te va a gustar, te vas a querer vivir acá. México es hermoso. Sí, muy bonito, si me han comentado así. Nicola Porchela y Cañita hicieron una batalla en sus redes y no dudaron en recibir el apoyo de sus fans. Por ejemplo, que han ido varios en mi restaurante, así que cuando vengas ya sabes que es tu casa. Dime que es el ceviche que es como... México es tu casa, México es tu casa, olvídate. Vas a querer quedarte y vivir acá en México. Los peruanos se conectaron en vivo y el actor de novelas mexicanas no dudó en hacerle una invitación al influencer para que pruebe suerte en México. Vente a México, vente a México, vas a ver, te va a gustar, vas a querer vivir acá. México es hermoso. Muy bonito, sí me han comentado bastante, hubo bastantes amistades que he conocido por TikTok allí en México y... Este, sí me gustaría, sabes, allá en Perú pues no es que tenga muchas amistades, ¿no? Nicolás ya no quiere saber nada de Perú, por ello, no dudó en convencer a Cañita que México le puede ofrecer más oportunidades. Oh, por un montón de motivos, un montón de motivos. Ya, cuando vayas a México ahí me cuentas. Pero sí, mejor tranquilo, tú en lo tuyo, tú en lo tuyo. Sí, sí, ese es el perro. ¡Uy, Miss Wins! ¡Nicolás! Recordemos que ambos han conseguido mucho éxito en redes sociales y los fans no dudan en regalarle dinero a través de donaciones virtuales cuando hacen batallas. ¡Ay, ya fue vencido! ¡Ya salió! ¡Este perra siempre! ¡Vamos, vamos! ¡Vamos, que le damos! ¡Vamos, que le damos! ¡Eso, Dani! ¡Carrón! ¡Vamos, vamos, vamos, vamos! ¡Vamos, vamos, 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 vamos! Solo es cuestión de tiempo para ver el esperado encuentro de Nicolás Porchela y Cañita en México. Gente, yo buscaba, yo antes buscaba, no había gente y a Nicolás le ofrecen las señoritas. ¿Ya Televisa no quiere que estés solo? Te quieren buscar ahí, ¿no? Te quieren buscar una. Tenemos más información para ti, suscríbete, dale like y sé parte de Break. Por YouTube.